Hoy es de ninguna, del sector norte de Santiago Bueno, seguido en el avión, tenía un problema ahí aquí, mucha agua estaba estacionada Sí, pero aquí está el modo estacionado Oye, igual que yo intento de la avenida, se escuchó el informe a ti Me gustó, yo estoy viendo un poco, pero yo me lo explicaba en el punto Porque ya está en un tan mayor, ya un día, ya está mejor Para el lado del 18 está la vez en la tampa Sí, así es Llegó el momento Están aquí, Cristian Pero vivió la gente más perdida, primero, eh, porque se hagan un abuelcito chiquillo Ahí hay una mujer y su espina que oloran, eh ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres que están buscando marido? Ninguna, eh, ahí La mesa más perdida esta noche, eh ¡Es que si no llas! ¡Llito! 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 ¿Esa va a אלrar damals? Me espera, el camarita en la puesta, si no vale ¿Te siento? El camarita en la puesta ¿No va a ganar? ¡Uj code lo~~~~! Eso, eso, va a llegar a la continuación de ti y estamos preparados con la música, ¿no? A ver, me estás sorprendiendo ahora, ¿cuál es el nombre, Samuel? Me dicen para ahí que todo se quiere ver, ¿no? ¡Abran los bolsos! ¡Viene directamente Puerto Rico! ¡Mir un recién, un fuerte aplauso! ¡Los chilenos, creaciones de ellos, música, arreglos musicales, 100% chilenos! ¡Fuerte el aplauso para... ¡Predita! ¡Predita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Paraos! ¡Mandonella! ¡Adios, comdzieña diferente! ¡P armamos! ¡P armamos! y me gusta nada para mantener su culpa se sana y yo le digo a ah, ah, ah y, a me gusta nada para mantener su culpa se sana y yo le digo a ah, ah, ah si quiero que la palabra pide yo que la cabeza en tu corazón yo le digo a la cabeza y yo mismo y yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vive! ¡Voy! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Bien suelta! Lo he usado. Y deslamente. Y me voy a levantar el piso. Se unpicho, lo que era. Te vienes con un poquito, de lo único que me quiera. La 누�a se deja, la 누�a se deja. 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 La 누�a se deja. La 누�a se escucha. La 누�a se deja. Muy reso mi secretario. ¡Suscríbete! 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 ¡Los debemos Wednesday! ¡M уп настро APPLAUSE ¡Contentos勝ff!